Bendiciones desde acá, de Colón, Panamá. Aquí estamos de gira, una gira profética apostólica, donde estamos conociendo, enlazando amistades con algunos pastores. En este caso, bueno, el que está grabando esta grabación es el Pastor Jacobo, que me ha recibido en su casa, en su familia, en su ministerio. Anoche tuvimos una participación, una enseñanza, compartir la Palabra de Dios con cada uno de sus líderes y de la congregación. Pero, como es un hombre de Dios, me ha traído a disfrutar. Es como dar un tour, ¿verdad? Es como dar un tour. Yo quiero recordar todas estas maravillas que usted está viendo. Usted, como siempre, está cada viernes ahí en el programa, Edificando Gente para el Reino de Dios. Y yo creo que Dios está abriendo, o más bien, en la Palabra de Dios, los cielos se abrieron sobre Panamá, sobre los ministerios, sobre la juventud, sobre los chiquitos, sobre los niños, sobre los hombres, sobre las mujeres. Escuchen bien, escuchen bien eso, amados que están ahí en Facebook. Estamos hablando que en este lugar, Dios está haciendo cosas tremendas. Dios está como en un empuje total. Ahora viendo todas esas cosas, yo digo, wow, verdaderamente, los cielos se abrieron en Panamá. O sea, donde los lugares que hemos ido, donde el pastor me ha llevado, y digo, wow, qué maravilla. Cada país tiene su ícono de influencia, donde el hombre, o la humanidad, o de los cinco continentes, deben darle gracias a Dios. Y de verdad, yo quisiera hablar muchas cosas con cada uno de ustedes. Pero escuchen, como estamos en un programa en vivo desde Colón, Panamá, la República de Panamá, queremos transmitir de acá, junto con el pastor y su ministerio, que está haciendo de bendición para mi vida, viceversa. Y queremos saludar a todas aquellas personas, a mi familia que está en Costa Rica, a mi esposa, a aquella gente que siempre nos están viendo cada viernes. Cada familia declaramos también cielos abiertos desde aquí. En este puerto, este puerto se llama la zona, por ejemplo, la zona libre, puerto de Colón. Es el free sun, ¿ya? Donde ya fui, quizás usted está viendo algunos barquitos, bueno, barquitos, le decimos, si usted toca por allá, le decimos barcote. Son barcos, son barcos grandes, barcos de gran mercancía. Y también, si pueden ver aquí, parece que hay una reliquia de un barco, un barco de una reliquia, donde mucha gente viene, ¿verdad?, a pasarse. Pero, si me sigue un poquito, yo quiero bajar aquí un poquito, pastor, yo no sé cómo va a ser, pero me quiero bajar aquí un poquito, para solamente tomar el agua, el agua, no sé si me vaya a caer por ahí. Mira, el agua, el agua, el agua. Mira, el agua. Estamos en el mar, en la mar. Atlántico. En el Atlántico. Estoy hablando, pues, es de mucha bendición, mi hermano. Ahí estamos. Sigue siempre en conexión, edificando gente para el reino de Dios. Bendiciones.